¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN en Español. Les saluda Yaya Bin desde Beijing. La conferencia anual del foro PUAO para Asia acaba de clausularse en los últimos 17 años desde su establecimiento. El foro viene fomentando la liberalización y facilitación del comercio y de la inversión y se ha convertido en una importante plataforma para el enlace y el diálogo entre Asia y los otros continentes del mundo. Una ventana por la que el mundo puede conocer mejor a China, a Asia y a las economías emergentes. En nuestro programa de hoy vamos a hacer un repaso y análisis sobre los temas más candentes del foro de este año. En nuestro estudio nos acompaña la señora Fanlei, investigadora de temas políticos de la Academia China de Ciencias Sociales y el señor Víctor Cadena, vicepresidente de la Cámara de Comercio de México en China. Hola señores, gracias por acompañarnos en diálogo. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias. Antes de entrar en la conversación les invito a conocer más detalles sobre el foro de este año con el siguiente video. La conferencia anual del foro de Boao, conocido también como el Davos de Asia, se celebró entre el 8 y el 11 de abril en Boao, una localidad costera de la provincia de Hainan. La edición de 2018 ha contado con 34 sesiones y tuvo como tema una Asia abierta e innovadora para un mundo de mayor prosperidad. Los organizadores del foro de Boao publicaron el día 8 tres informes sobre la economía de Asia. Los documentos enfatizan la integración económica, el desarrollo de las economías emergentes y la competitividad económica. Según los informes, Asia ha mantenido un crecimiento estable y se espera que lidere al mundo en desarrollo económico, dentro del contexto de la moderada recuperación de las principales economías. Las mayores economías emergentes experimentaron un crecimiento del PIB cercano al 5,1% en 2017, mientras China, que es la mayor economía emergente del mundo, mantuvo un crecimiento económico medio-alto, de un 6,9% en 2017, contribuyendo aproximadamente a un tercio del crecimiento económico global y siendo de manera continua la mayor contribuyente a la economía global. En el informe también se señaló que el proteccionismo comercial no podría garantizar un ímpetu inagotable para el crecimiento económico, sino que, por el contrario, impondría restricciones a la sostenibilidad del desarrollo económico. Bueno, sabemos que en el año 2010 el Foro de Ecuador para Asia planteó el concepto de E11, que quiere decir los 11 economías emergentes, incluidos tres países latinoamericanos, Brasil, Argentina y México. Entonces, este año también se ha emitido un documento sobre el desarrollo económico de las economías emergentes del mundo. Entonces, quería saber sus observaciones sobre el desarrollo económico de los países emergentes en el pasado año, en el año 2017. ¿Qué observación tiene usted? Bien, como mencionó en la pregunta, la tasa de crecimiento de las 11 economías emergentes es de 5,1%. De hecho, es el primer crecimiento después del año 2011. Creo que este desempeño económico de las 11 economías emergentes se logró gracias a los mayores volúmenes de exportaciones y también de los mayores consumos internos de los mayores consumos internos de las mismas economías. Pero también, al mismo tiempo, creo que tenemos que darnos cuenta del menor papel que juegan las inversiones, porque las inversiones extranjeras directas se han reducido enormemente en los últimos años y están en una división en el sentido de sus destinos. Y China se destaca entre todas las economías emergentes, tanto por la velocidad y calidad de su crecimiento, tanto como por las inversiones que se destinan a este país. Y como la mayor economía emergente, China logró un crecimiento de 6,9% y creo que la economía china está transformándose de un crecimiento a alta velocidad a otro crecimiento de alta calidad, gracias a los esfuerzos del gobierno chino para profundizar la reforma estructural del lado de la oferta. Y en América Latina, la economía brasileña terminó por fin una recesión por dos años consecutivos. Con un crecimiento de más o menos 1% y una baja tasa de inflación. Esa recuperación bastante modesta se logró gracias al incremento del consumo interno y las exportaciones. Pero la incertidumbre política y la insuficiencia de inversiones son los factores, a mí me parece, un poco preocupantes para este país. Claro, el año pasado podemos decir que en general el entorno es positivo y también hemos visto signos muy positivos en muchos países emergentes, pero también existe mucha incertidumbre como la política de Estados Unidos, etc. Entonces, ¿qué observación tiene usted, Víctor, que lleva muchos años trabajando en China dedicándose al comercio y la inversión? Bueno, ciertamente, como menciona la profesora Fan, la realidad en cada uno de los países latinoamericanos es muy distinta. Si bien el crecimiento promedio de los países que integran el E11 fue del 5.1%, la realidad es que de los tres países latinoamericanos, es decir, México, Brasil y Argentina, no superaron el 3% en su crecimiento. Es decir, están abajo del promedio del crecimiento de aquellos países que integran el E11. Por otro lado, hay que recalcar la relación comercial que cada país tiene con China. Por ejemplo, para México, el principal socio comercial es Estados Unidos, el segundo es China. Para Brasil, el principal socio comercial es China. Para Argentina, el principal socio es Brasil y segundo es China. Entonces, podemos identificar a partir de esto cómo la economía argentina y brasileña están regionalmente más integradas debido a su naturaleza geográfica. Y, por otro lado, México sigue estando históricamente más vinculado hacia Estados Unidos, en tanto es el principal socio comercial. No obstante, China va siguiendo el paso. El año pasado el comercio bilateral fue del orden de los 75 billones de dólares y va creciendo. Por otro lado, en términos de inflación, si bien es cierto que los tres países que mencioné tuvieron un crecimiento positivo en términos de su PIB, no obstante, la inflación también es un factor muy importante. En el caso de México, Brasil, fue más controlado, pero en el caso de Argentina fue más problemático. El año pasado fue del orden del 20%. Entonces, cómo lo comparamos con China, y es parte de lo que vemos todo el día, del día a día, quienes vivimos aquí, es no sólo es el crecimiento sostenido por los últimos 30 años, sino la inflación es controlada, el tipo de cambio es controlado, lo cual genera un ambiente de estabilidad macroeconómica y microeconómica para quienes hacen negocios, para quienes hacen inversiones con China. Sí, es cierto, pero yo creo que más gente tiene interés de conocer la situación económica de los países emergentes en el año corriente, en el año 2018, porque por una parte hemos visto signos positivos, la recuperación económica del mundo es una tendencia. Por otra parte, también hay unos factores negativos, como el aumento de riesgo del proteccionismo. Estados Unidos está lanzando unas políticas en contra de unos países, con una barrera de comercio. Con China también, ¿no? Es un tema muy llamativo reciénmente. Entonces, no sé si usted está optimista sobre la economía de los países emergentes en el año 2018. A mí me parece que hay una relación secuencial entre el desarrollo de las economías emergentes y las avanzadas. Es decir, el desarrollo de los países avanzados van a aumentar primero las demandas para productos básicos de las economías emergentes y así que estimulan las exportaciones de esos productos y luego, consecuentemente, una recuperación o un crecimiento económico de esas economías. Por ejemplo, a partir del año 2016, los principales países avanzados han entrado en una etapa de recuperación económica gradual y luego siguen la recuperación o crecimiento económico de las economías emergentes. Los casos de Brasil y Argentina son los más representativos en ese sentido. Y el caso de México es un poco particular porque a mí me parece que es más fácil su economía de ser afectada por los factores externos. Para mí es más importante, en comparación con los factores externos, el fomento de la fuerza motriz interna. En Argentina, los esfuerzos de su gobierno en el control de la inflación también contribuyen a mejorar y a aumentar el consumo interno y las inversiones. Entonces, es más importante la fuerza motriz interna. Y hay otro fenómeno muy alentador, que es el fomento de las relaciones comerciales entre todas las economías emergentes. En fin, soy optimista de la continuación de esa recuperación o crecimiento económico, pero hay que prevenir varios riesgos. Sí, en general, optimista, pero todavía hay muchas incertidumbres. Usted lleva muchos años dedicándose al comercio y la inversión de las empresas mexicanas en China. Entonces, ¿cómo ve usted este entorno, este ambiente de comercio y inversión de China? La relación bilateral entre México y China es histórica. Tenemos más de 46 años desde que se estableció la relación bilateral. El mes pasado, Bimbo, que es una importante empresa mexicana, la panificadora más grande del mundo, que opera en más de 32 países, más de 100 mil empleados, tienen más de 10 años operando en China. El mes pasado compraron aquí en China la segunda panificadora más grande, que se llama Mancatan. ¿Por qué? Pues porque tienen confianza en el mercado. Otro ejemplo, a finales del año pasado, se desarrolló la feria China América Latina en Yuhai, la exposición entre ambas regiones. Fue un éxito. México fue el país anfitrión. Participamos con más de 120 empresas mexicanas. Fue la delegación más grande. Entonces, sin pretender tener una visión demasiado optimista, personalmente creo que la relación bilateral se estreche y sea más dinámica. Otro tema, que es la integración regional de Asia. En cada año, el foro también divulga otro informe, que es la situación de integración económica de Asia. Según el informe del año pasado, hemos visto que este proceso de integración regional ha estado estancado o incluso experimentó una regresión. Entonces, este año también ha emitido el documento, el informe. Para usted, dentro de este informe, ¿qué nuevas tendencias o nuevos cambios hemos encontrado? Estoy de acuerdo con usted, del comentario de un estancamiento o un retroceso de la integración económica en Asia. Pero creo que la integración económica de Asia depende mucho de la integración económica global. Ya sabemos que en Asia hay una red de producción y los productos finales se destinan principalmente a los países avanzados, como Estados Unidos y los países europeos. Pero actualmente en el mundo hay una tendencia de antiglobalización. Por ejemplo, en Estados Unidos, el gobierno de Trump aplica algunas políticas de esta característica de antiglobalización. En Europa, el Reino Unido rompió su relación con la Unión Europea. Y ante esta situación hay comentarios de que China debe jugar un papel importante para fomentar, para seguir la tendencia de globalización. Y la iniciativa de la Franja y la Ruta, creo que juega un papel importante en ese sentido. Porque esta iniciativa incluye un contenido importante que relaciona a China con los países del sur y sureste de Asia. Y según algunos índices económicos, las relaciones comerciales y económicas entre China y los países del sur y sureste de Asia se ha avanzado enormemente, especialmente después de la cumbre de la Franja y la Ruta del año pasado. Entonces, aunque está en una desaceleración, un desaceleramiento, la integración económica de Asia, hay cosas que podemos esperar. Sí, claro. En Asia también estamos haciendo esfuerzos. Como por ejemplo, los 16 países dirigidos por la ANSEA estamos haciendo negocios sobre el RECEP. Un marco de libre comercio dentro de estos 16 países. Entonces, Víctor, también quería preguntarle a usted qué importancia tiene una Asia abierta y libre comercio para su país. Es muy importante porque hay ciertos productos que pueden ser exportados a otras naciones. Por ejemplo, Japón. Hay gran cantidad de productos agrícolas que México exporta a Japón. No necesariamente a China, porque no existen algunos protocolos sanitarios o a otros países asiáticos. Y viceversa. Cuestiones de materias primas, minerales, productos de tecnología intermedia, autopartes. Sólo por mencionar algunos. Los países que integran los llamados tigres asiáticos tienen un crecimiento superior a la media que tienen los países de América Latina. América del Sur, varios países tienen tratados de libre comercio con China, como es el caso de Perú, como es el caso de Chile, como es el caso de Costa Rica. Y ya China es el caso de Uruguay, en donde ya están en proceso de negociar, empezar a negociar un tratado libre de comercio con China. ¿Por qué? Porque China es el principal socio comercial de ellos. Esta tendencia de los últimos 10 años a la fecha, yo creo que es creciente. Y así va a seguir siendo. Los países se diversifican. En el caso de México, si bien es cierto que nuestra economía sigue estando muy vinculada a los Estados Unidos, al ser nuestro principal socio comercial, pero la realidad, si vemos las cifras de los pasados años, es que esa diversificación hacia China, hacia otros países de Asia, se está dando. Gradualmente, no tan rápido como muchos quisiéramos. Pero esa es una tendencia. Y eventualmente vamos a llegar a ello, a una mayor interrelación entre los países de Asia, en este caso, y los países que integran América Latina. Sí. Algunos dicen que ahora China está dirigiendo a esta tendencia de multilateralismo. No sé cómo ven ustedes este comentario. El actual orden económico internacional, o sea, el actual sistema de la gobernanza económica internacional, está comportado por el sistema de gobernanza financiera, representado por el Fondo Monetario Internacional. Y el sistema de comercio multilateral, representado por OMC. Y China, en algún sentido, es el beneficiario del orden actual. Y después de la crisis mundial, hay una, no mundial, pero una crisis financiera internacional. Hay comentarios de que hay que cambiar el orden actual. Y China debe jugar un papel impotente en este cambio. Pero a mí parecer, China todavía no tiene la voluntad de subvertir este orden actual. Sino más bien, prefiere perfeccionar el actual sistema de comercio multilateral. Y cambiar algunas cosas irrazonables en el actual orden de la gobernanza financiera. La iniciativa de la franja y la ruta, otra vez, representa una transformación de la parte china de una participación pasiva y otra participación activa en los asuntos comunes internacionales. Demuestran los esfuerzos del gobierno chino de profundizar el proceso de la globalización. Sí. Igual como usted acaba de decir, parece que China no estaba preparado y no estaba, no tenía esa voluntad de ser el líder de esto. Pero como Estados Unidos o otros países que antes era líder en el establecimiento, ese marco, ahora cambia el rumbo para avanzar hacia otra dirección que es el ultilateralismo. Entonces China aparece. Eso es un nuevo fenómeno. Bueno, como este año se cumple el 40 aniversario de la reforma y apertura de China, la palabra reforma fue una palabra clave en el foro de este año. Se han organizado varias discusiones relacionadas con el tema. Además, en su discurso en la inauguración del foro, el presidente Xi Jinping hizo un resumen de las experiencias de China en la reforma y apertura y explicó claramente cómo China va a profundizar su reforma en la nueva era. Conozcamos más detalles. En el discurso del presidente Xi también se enfatizó en las medidas para buscar una mayor apertura, incluidas las relacionadas con la industria de servicios, el entorno de la inversión y la expansión de las importaciones. China asumirá importantes ajustes para una mayor apertura, aumentará el acceso al mercado y se impulsarán nuevas medidas en este año. En el aspecto de los servicios, especialmente en los servicios financieros, China realizará más acciones para una mayor apertura y acelerará la apertura de la industria de seguros y las restricciones en torno a las instituciones financieras del país al ampliar el rango empresarial. También se destacó que China iba a fortalecer la protección de la propiedad intelectual. Además, se tomarán iniciativas para expandir las importaciones y este año China reducirá los aranceles a la importación de vehículos. Bueno, reforma también es un tema muy llamativo en el foro de este año. Yo creo que los chinos podemos sentir profundamente el cambio que nos trae a nuestra vida la reforma y apertura en los últimos 40 años. Quería saber, Víctor, desde una visión internacional, ¿cómo valoran, cómo califican ustedes la reforma y apertura de China? Pues el desarrollo que ha tenido China a lo largo de los últimos 40 años es incuestionable. Las cifras hablan por sí solas y basta ver el desarrollo de las ciudades, de las personas, de las escuelas. Hay una cifra muy interesante que fue que del 2012 a 2017, en sólo 5 años China fue capaz de sacar de la pobreza a 100 millones de personas. Es extraordinario. Y se estima que para los próximos 3 años sean 30 millones más. Estoy hablando de lo que pasó en los 6, 7 años anteriores. Sí. Entonces, sin duda, el desarrollo que ha tenido China es extraordinario. Y desde una perspectiva internacional, yo creo que no sólo los académicos o las universidades tienen sus ojos en las políticas públicas chinas, sino también los gobiernos y las mismas empresas. Sí. Hay mucho que aprender, no hay indiferencia. Señora, yo tengo una pregunta, que en comparación con la reforma y apertura de hace 40 años, ¿qué diferencia y qué similitud hay la reforma de hoy día? La reforma de hace 40 años se presentó cuando China estaba en una situación económicamente muy pobre, con un sistema muy atrasado de producción. Entonces, la prioridad de aquel entonces fue la recuperación económica. La reforma de hoy se presentó cuando China ya se ha avanzado mucho, especialmente en la esfera comercial y económica. Entonces, la prioridad de hoy es liberarnos de la trampa de ingreso medio y resolver la contradicción social principal. Y hay una relación entre las dos. La reforma de hoy es la continuación y profundización de la reforma de hace 40 años. Por eso tiene algo en común es la meta final. Para llegar a esta meta, tiene algunas medidas concretas en común. Por ejemplo, la reforma de las empresas estatales y la continuación y la profundización de la política de apertura hacia afuera. Sí. Yo creo que para la Cámara de Comercio de México en China, para algunas empresas de México que están haciendo negocios en China, ustedes también son, en cierto sentido, experimentadores de la profundización de la reforma de China. Quería saber para usted y para los empresarios mexicanos cuáles son los aspectos más llamativos de la actual reforma y apertura de China. Bueno, existen diferentes aspectos a considerar. Algunos van desde la cuestión del yuan, la estabilidad de la moneda. Sí. Lo mencionaba la profesora Fan, el tema de las reformas a las empresas estatales. Sí. Bueno, cada vez hay más parques industriales, zonas económicas especiales en diferentes regiones. Es algo que muy seguido nos convocan en la Cámara para acercarnos, para ofrecernos oportunidades de cooperación con zonas económicas especiales. Claro. Que de hecho México, siguiendo ese modelo, está por lanzar este o el próximo mes zonas económicas especiales. Sí, claro. Siguiendo un poco el modelo chino, es interesante. Creo que con tiempo ese ambiente de inversión en China será cada vez más transparente y cada vez más fácil. Y claro, ya ha terminado el foro podado para Asia. Yo creo que en este foro, como su lema, una Asia abierta e innovadora para un mundo de mayor propiedad. Eso te muestra una actitud, que es fomentar el multilateralismo y fomentar el libre comercio. Muchas gracias a ustedes por su comentario. Gracias, gracias a ti. Gracias. Gracias. Bien amigos, así concluimos esta emisión de diálogo. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima emisión. Gracias. 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 Gracias.